No es un libro propiamente dicho, no es un libro como toda la gente lo conoce, no es un libro biográfico, es una ruta musical del compositor más importante que ha dado Puerto Rico y diría yo que Latinoamérica, en lo que se etiquetó como Salsa, Tite Curet Alonso, a quien tuve la oportunidad de conocer a finales de la década del 80. Hubo un encuentro que no fue casual, porque yo estaba vinculado ya a la radio en ese entonces, y empecé a conocer su música, de sus mensajes, de la forma del análisis social, de la africanidad, del amor, fueron otro tipo de mensajes que nos llegaron a los de nuestra generación de una manera muy profunda, y coincidió esa salida musical de Tite con otros boom, con otros movimientos literarios y de las artes en toda Latinoamérica. Ahí empezamos a conocer esta obra, Cumbre, del maestro Curet Alonso, y luego empezó la cacería para entrevistarlo, fuimos acumulando reportajes, crónicas, convertidas luego en artículos, pero posteriormente, en la medida que fue creciendo este material, pues me saltó la idea de hacer algo más grande. Yo le tengo mucho miedo a la palabra libro, lo denomino ensayo, estudio, y todo eso se complementó con sus amigos cantantes, compositores, arreglistas, su familia, historias muy interesantes de su vida. La vida de Tite Curet Alonso debe tener muchas cosas más que seguramente se me quedaron en el aire, pero ustedes, los que tengan la oportunidad de leerla y de seguir escuchando su música, están en la necesidad y en la obligación de dar a conocer a las nuevas generaciones quién fue este señor, un gran compositor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!